Testigos del accidente de tránsito que se reportó el 1 de enero en la Peña Blanca relataron cómo sucedió el percance que dejó como resultado una persona fallecida. A las 7 de la mañana pues fue que yo escuché un estruendo y cuando ya salí a ver ya estaba el camión, el carrito abajo ya en el río. Y luego yo llamé al eco para que viniera a ver pues. 13 de un cuarto de hora ya llegaron, pero ya fueron a ver por allá y ya estaba fallecido el señor. Una sola persona, no sé más tampoco. Entonces ya luego lo sacaron, los señores bomberos lo sacaron. Y no se supo más nada, pues el carro todavía está ahí, no sé si lo irán a sacar o no sé. Los familiares sí llegaron después de una media hora, pero cuando ya lo sacaron arriba a la pana. Llegó la mamá y unas dos hermanas y un hermano. Dijeron que eran, pero no se supo más nada. Según familiares de quien en vida fue José Luis P., este habría salido con el automotor aproximadamente a las 6 horas de la mañana del domingo. Justo antes de salir se despidió de su suegro, dejando un mensaje para sus hijas, donde decía que las quiere mucho. Lo siguiente que supieron fue que había perdido la vida. Se demoró, después de una media hora llegaron. Un patrullero sí bajó, porque yo llamé al eco, pero bajó un patrullero y ellos fueron los que se bajaron primero, sí lo encontraron al señor abajo muerto. Pero los bomberos ya llegaron después de una media hora y ellos ya lo sacaron cuando ya estaba fallecido. Por otra parte, los moradores del sector solicitan que se coloque señales de tránsito, ya que no es la primera vez que se reporta un accidente en el lugar. Siempre ha habido, o sea, hace recién no, pero siempre ha habido eso. Siempre se han ido por aquí algunos vehículos. No cada rato, pero sí se van. Que haya una precaución más por acá abajo, porque aquí como ves, según hasta aquí vienen los tres carriles y creo que se confían y llegan aquí, y de aquí para arriba ya no son tres carriles, solo hasta aquí. Entonces creo que se confían en eso y creo que sería que pongan un aviso, o no sé, para que tengan más cuidado. Con cámaras de Jorge Revelo, Mayra Coral, El Informativo.